hola hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy aprenderemos de una forma muy fácil y rápido cómo hacer que nuestra cuenta instagram pase de empresa a personal y viceversa de personal a empresa para eso lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte superior a los tres puntos luego de aquí nos iremos hasta la parte inferior donde dice tipo de cuenta y herramientas aquí vamos a cambiar a tipo de cuenta profesional simplemente vamos a continuar los pasos y haremos en continuar vamos a seleccionar el tipo de empresa o el tipo de cuenta que queremos poner y pondremos en listo luego en aceptar acá podemos elegir si lo mostramos o no en el perfil es totalmente personal acá podemos poner creador o empresa en este caso a poner creador daremos en siguiente y listo ya está configurado ahora para desconfigurar es simplemente lo mismo nos iremos otra vez hasta donde dice control y herramienta para creadores daremos clic ahí y luego nos iremos hasta la parte de abajo donde dice cambiar tipo de cuenta daremos clic aquí aquí podemos cambiar a tipo de cuenta personal o empresa y listo amigos así fácil así les gustó este vídeo les invito a darle like y suscribirse a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites nos vemos en un próximo vídeo